Hoy día se requerían 39 votos, si no me equivoco, para poder aprobar esta interpelación. Había 39 parlamentarios en la sala, hubo algunos que tomaron la decisión de no apoyar la interpelación, lo que obviamente es cuestionable. Hoy día hay un cuestionamiento ciudadano hacia la ministra, hacia el rol que ha tenido la ministra, principalmente en Gendarmería y en el Sename. Y es por eso que restarse a una votación y a una interpelación que se va a producir igual, nos parece que es improcedente. Ahora, esto no retrasa ni siquiera en un día la interpelación, obviamente que hubiese sido mejor que hubieran estado los votos hoy día, pues la interpelación se vuelve a presentar en el día de hoy, se va a volver a votar mañana y obviamente que si mañana no están los votos, naturalmente que vamos a tener que poner la cara por personas que no han estado presentes.